Invitarlos a todos aquellos interesados en conocer el tema de lo que es la tarifa social de gas, que se acerquen mañana acá en calle Boulevard Colón 866, va a estar personal de la empresa, nosotros también vamos a estar presentes asesorando sobre tarifa social. Lo que le solicitamos es que pueda alcanzarnos su DNI, una factura de luz y el recibo de jubilación. En el caso de ustedes, Nora, como firma gas, ¿cómo viene este tema? ¿La cantidad es entendible para los jubilados este tema? Sí, por supuesto que es entendible. Imaginate que hasta hace 15 días teníamos registrados en tarifa social 320 usuarios y en el término de dos semanas pasamos a tener mil. Y aún hoy siguen viniendo personas a asesorarse. Entonces, consideramos una buena oportunidad que nos brinda el municipio de poder acercarnos a la tercera edad para que en realidad poder brindarles ese asesoramiento que quizás les cueste llegarse hasta las oficinas o que no tienen la oportunidad de venir acá, de charlar y que nosotros podamos guiarlos en esto porque es muy importante, la reducción tarifaria es sustancial, así que vale la pena acercarse y bueno, vamos a poner todo lo mejor para poder acompañarlos en esto. ¿Cambiaron la fecha de vencimiento? ¿Les tiraron? Sí, la primera cuota de la factura que está en la calle pasa a vencer el 22 de julio. Esto nos va a dar un tiempo para que el vecino pueda esperar y ver cuáles van a ser las últimas modificaciones y nosotros poder actualizar nuestros sistemas y bueno, esperar la resolución de Enargas que nos va a indicar cuál es el procedimiento. Hasta tanto nosotros no tengamos los lineamientos de cómo debemos proceder sigue vigente lo que veníamos haciendo hasta ahora, no hay modificaciones. Firmadas conjunto con la municipalidad, se logró hacer una prórroga de 10 días para el próximo vencimiento porque tenemos que esperar realmente qué es lo que va a pasar porque todavía ayer tampoco fue muy claro, está un poco confuso. Un anuncio televisivo. Un anuncio televisivo. Nosotros no llegamos a la resolución y lo apliquemos. Por eso creo que la medida fue muy buena tomada por parte de la municipalidad en conjunto con Firma Gas, de esperar 10 días más el primer vencimiento de la cuota para que la gente se quede más tranquila y espere que creemos, hoy estábamos charlando con Norita, creemos que entre esta semana, más tarde del lunes, va a haber una resolución. ¿Cómo anda el tema de las boletas, don Béter? ¿Han llegado a altas esto por ahí o economizaron? Hay boletas que han llegado con un precio bastante elevado, otras no tanto, pero la gente lo que quiere es saber qué puede hacer, qué es lo que hay que hacer. Como dijo Imael recién, claro, han llegado las boletas, uno le parece que es una barbaridad, otro no. Entonces queremos saber porque estamos ahí en inciertos, no sabemos qué pensar. Y esta oportunidad será propicia para eso, para preguntar todas las dudas para que los abuelos se acerquen. Y claro, claro, eso es lo que nosotros hacemos y por eso nos invitó la municipalidad, juntamente con el Gas, de hacer esta reunión con nosotros y nosotros aceptamos porque a nuestro jubilado le viene bien el asesoramiento de ellos.